Mickey Mouse ya es de todos. Desde el 1 de enero y cumplidos los 95 años en los que Mickey y Minnie Mouse aparecen en los cortos Steamboat Willie y Playing Crazy, el ratón más famoso creado por Walt Disney pasa al dominio público. La pérdida de derechos de Disney en estos cortos ha sido suficiente para que horas después de que entráramos en 2024 haya ya una sangrienta película de terror, la trampa de Mickey Mouse y un videojuego Infestación 88 en el que el ratón persigue a los jugadores para asesinarlos.